Continúe congresista. Para terminar, señora presidenta, gracias y esperemos que considero que esta sanción de 60 días solicitada por la comisión es sumamente reducida, porque aquello que está en un contenido ideológico es difícil de borrar y espero que no tengamos que votar a mano armada. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Tucto. Presidenta, esa persona que acaba de salir ahí en los medios de comunicación, justamente cuando se le acusaba a la congresista Foronda de haber contratado a una terrorista, es una acusación que ha pasado en el pasado. Y si ahora los fujimoristas quieren contar la historia, pues está muy bien que cuente la historia en su real contexto, en el contexto en el pasado. Pero lo que se ha visto, presidenta, y su vez se ve, es esa constante de traer el pasado al presente, generando odios, enconos y una de las manifestaciones de ese profundo odio que tienen muchos, que tienen muchos, o algunos parlamentarios, hoy en día, y que no piensan en que las cosas tienen que resolverse de manera legal y transparente, tal como manda el reglamento del Congreso, presidenta, lo hacen de esta manera, calumniando, odiando, atacando, contra, extra, política, extra, legal, extrajudicialmente, en muchos casos, como lo han hecho en el pasado. En ninguna parte del Código de Ética Parlamentaria, presidenta, dice que la señora no puede contratar a una persona que está libre para poder ser contratado. En ninguna parte. En ninguna parte del Código de Ética, dice, presidenta, que la señora no puede proponer, como lo ha hecho, a una persona que ya ha cumplido debidamente con su pena, ha pagado los años en la cárcel, por haber cometido su delito, y puede ser, y puede trabajar para el Estado, si quiere, limpiando baños. Es más, presidenta, dice acá el Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a trabajar representa un derecho fundamental de las personas reconocido por la Constitución Nacional, que encuentra su fundamento en los principios de dignidad y autonomía de cada persona. Simplemente, lo que la Comunicista Foronda, que hoy merece nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, ha actuado de acuerdo a las normas y sin perjuicio de esto. Es otra cosa, presidenta, que desde el punto de vista político y ideológico, muchos no puedan contra nosotros, aquí los del Frente Amplio, y al no poder debatir y fundamentar algunas propuestas, y al verse desnudados por la población, cuando por un lado blindan a personas que no merecen, y por otro lado, nos atacan, nos condenan, nos etiquetan de terroristas. Eso es su mayor arma, y ha sido durante estos 20 años, y posiblemente por unos años más, para poder ganar las elecciones y ubicarse siempre en el mejor lugar del Parlamento y los espacios políticos de poder, y poder tener siempre el control, como lo es aquí, presidenta. Tiempo adicional. El Parlamento, pues, es la mayoría parlamentaria. En ese sentido, presidenta, quiero hacer notar a la población del país que esta acusación sin fundamento, es más, carece de ética, porque no se ajusta al mismo reglamento ni al Código de Ética Parlamentaria, por el contrario, hace ver su profunda exclusión, su odio, su fealdad, en el sentido de acusar a una persona de manera transparente, justa y leal. Por eso, presidenta, desde aquí nosotros, y públicamente, en el país, queremos, y me solidarizo, con nuestra compañera María Elena Foronda, y que si ya voy viendo de esa manera dictatorial, como si fuera esto, un tribunal de la Santa Inquisición, ya han condenado antes que se vote. En ese sentido, presidenta, quiero decirle públicamente a mi compañera María Elena Foronda. Para terminar, Congreso. Fuera el caso, presidenta, María Elena Foronda, compañera Foronda, vaya usted con la frente en alto, que usted no ha cometido ningún error, ningún delito. Usted está actuado, conforme a la ley, con respeto a la Constitución y al reglamento. Gracias, presidente. Se encuentran en la galería del Hemiciclo, los señores, Beto Bernal Huarca, presidente del Consejo Regional de Arequipa, Jorge Luis Segura Tito, presidente del Consejo Regional de Cusco, Dani Sely, presidente del Consejo Regional de Madre de Dios, Luz Delia, Huancapaz Acora, presidenta del Consejo Regional de Tacna, y sus consejeros, Santiago Negra Almenara, Jamie Flores Quicaña, Carlos Pinedo Bellido, Teddy Castro Quispe, quienes están acompañados de los congresistas Armando Villanueva de Mercado, Guillermo Valtorell, y Miguel Román Valdivia. Asimismo, se encuentran en la galería del Hemiciclo de Sesiones, los representantes del Colegio de Sociólogos, el de Psicólogos, el decano nacional, Luis Pérez Flores, vicedecano, Edgar Valencia. Invitados, y la consejera Ada Montenegro. Invitados de la congresista Esther Saavedra. Gracias. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señor presidenta, no está en debate si defendemos o no defendemos al terrorismo. Todos lo condenamos enérgicamente. El uso y el empleo del terror en el que hacer político es de los más condenables. Y quienes hemos estado en los momentos en que Sendero Luminoso pretendía hacer de la región de Puno un segundo Ayacucho, nosotros salimos a frente y lo enfrentamos. Y logramos derrotar políticamente a Sendero Luminoso y ahí reconocemos que participamos varias fuerzas políticas entre ellas algunos representantes del partido aprista y aquí quiero recordar a don Vítor Rubiola Garrido que fue en ese entonces prefecto de la región de Puno o departamento de Puno. También señalar de que las acciones terroristas de Sendero Luminoso del MRTA y de los comandos vinculados en ese entonces al gobierno aprista como el comando más llamado Rodrigo Franco atentó contra una serie de dirigentes campesinos políticos entre ellos algunos familiares y mi propia persona. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión ahora es el que si es legal o no imponer una sanción a la congresista Marilena Foronda y yo quiero señalar al respecto que nosotros consideramos que no es legal porque la propia constitución en el artículo 139 inciso 22 dice el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. eso está claro si está claro la supuesta sanción que habría o la supuesta infracción que habría incurrido con la señora Marilena Foronda no está tipificado porque ella habría contratado una persona que ya fue rehabilitada que ya sufrió la pena que le impuso el poder judicial y por consiguiente señor presidente no cabría ninguna sanción. en el capítulo en el código de ética que se dice que se habría violado el artículo 1 y el 2 no está tipificado ninguna conducta referente a ese hecho por consiguiente señora presidenta ni tampoco lo está tipificado en el inciso F del artículo 4 donde dice que el congresista debe responsabilizarse por todo documento que firma y sella señora presidenta si no está tipificado ¿de qué estamos hablando? por puro derecho no puede aprobarse porque cometeríamos errores que hemos cometido anteriormente yo quiero señalar no defiendo a la congresista Mariana Fronda porque sea de izquierda o porque yo tenga alguna simpatía o no tenga simpatía con ella tiempo adicional en estricto señora presidenta yo no la defiendo porque sea o no de izquierda tampoco yo asumo una victimización de ella si no señora presidenta de acuerdo a derecho no procede y cometemos el riesgo de cometer un error que ya fue rectificado en su momento por el poder judicial y el tribunal constitucional cuando se sancionó indebidamente e irregularmente al ex congresista Javier Descanseco Cineros que después de haber sufrido una sanción injusta recurrió al poder judicial y más tarde al tribunal constitucional y resolvió que no se puede sancionar a ninguna persona por una supuesta falta que no esté expresamente tipificada en materia de sanciones nuestra constitución dice que debe primar el principio de legalidad y en este caso hay un código de ética que ya tipifica las acciones que deben sancionarse como violaciones al código de ética no es una situación que está por normarse ya está normado y no podemos ir más para terminar señora presidenta señalando que no podemos ir más allá de lo que está tipificado independientemente señora presidenta de las simpatías o no simpatías por la congresista Mariana Foronda lo que se ha propuesto en la comisión de ética no es legal no es conveniente que incurramos en ese error por eso señor presidente soy de la opinión debe desecharse este informe de la comisión de ética y nosotros como Nuevo Perú vamos a votar en contra gracias gracias congresista congresista Luz Salgado gracias presidenta el acuerdo nacional que acabamos de firmar todos los partidos políticos la sociedad civil sindicatos academia y que se ha entregado en palacio de gobierno hace poco en su capítulo 4 habla de que en esta visión del Perú para el 2050 queremos vivir los peruanos libres del temor y de la violencia y hacia eso debemos de trabajar la democracia tiene que defenderse la democracia no puede ser boba no puede ser ingenua en el 2001 hice una denuncia casualmente de un documento de Sendero Luminoso donde ponían sus nuevas estrategias para los próximos años porque para el terrorismo el tiempo no cuenta podrán seguir pasando los años pero ellos iban cambiando en estrategias y en acciones lo que dijo Abimael Guzmán de que lo que tiene aquí no se lo cambian es verdad muy pocos son los arrepentidos y con esto yo quiero salvaguardar algunos grupos de izquierda que si lucharon contra el terrorismo y lo tenemos presente pero no todos se pusieron en esa situación y no todos los que han salido de las cárceles han cambiado entonces tenemos que estar alertas no podemos nosotros ingenuamente creer que determinados personajes que han tenido una participación activa como lo ha demostrado congresista Miyashiro quien trabajó allí en la mata quienes hemos sufrido este atentado porque en mi oficina en los 90 estuvo la señora Lori Berenson acompañada de la fotógrafa Nancy Gilbonio haciéndose pasar por periodistas tres veces en mi despacho buscando una entrevista con Luz Salgado a Dios gracias no se la di pero ingresaron con surterfugios con mentiras con engaños con carnets falsos y que estaban haciendo aparecieron los archivos que me los mostró casualmente el difunto general Domínguez donde tenía fotos de Luz Salgado en su gurú me sentaba allá casualmente donde está el congresista Danmer encima en otro curul allí y me tenían desde el punto de tiro de vista de diferentes ángulos del Congreso de la República tenían foto mía saliendo del Congreso de la República saliendo de mi oficina ingresando a mi despacho pero no solamente mía tenían de varios congresistas que lógicamente no éramos adeptos a ellos eso era un plan estratégico para tomar de secuestro el Congreso de la República y con determinados personajes en la mira y encontraron los planos cuando capturaron casualmente a este grupo del MRTA donde están incluidos estas personas pero ellos necesitaban engañar al Congreso para ingresar ahora se les contrata ahora se les contrata entonces podemos ser tan ingenuos se ha puesto en peligro se ha puesto en peligro las personas que estamos aquí yo que siempre hablo en contra del terrorismo yo estoy amenazada señora Foronda a través de la presidencia nada menos por Bainimael Guzmán junto con Marta Chávez en una de las declaraciones dice a la Salgado y a la Chávez ni se les ocurra ponerlas dentro de la famosa Comisión de la Verdad que en ese momento se iba a formar porque ellas están en contra de nosotros y hemos tenido seguimientos y las fotos que me mostraron a mí de que si estamos perseguidos entonces vamos a tener personas aquí que nos puedan poner en peligro yo no sabía que habían contratado a esa persona de verdad hubiera tenido que decirle a mi seguridad ojo un momentito cuidenme mejor yo estoy amenazada hace rato estoy amenazada pues yo no he pedido doble seguridad ni tengo la capacidad para pedir que me resguarden en mi casa cuatro carros y toda una patrulla no la tengo pues como si la tienen otros no podemos ser ingenuos acaban de reunirse en un congreso internacional en San Juan de Lurigancho ahorita el 17 de abril 2019 una actividad promovida en redes sociales desde Argentina y Chile para que vengan nada menos que el Frente Popular de Turquía terroristas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia las FARC se han reunido y que es lo que piden que se cierren las cárceles que se le deje libre a Bimael Guzmán lo que pide el señor Tuto lo que piden otros señores que se deje libre a Víctor Polay ¿no? porque según ellos son perseguidos políticos lo acaba de decir también y lo hemos visto en los medios de comunicación para algunos congresistas son perseguidos políticos díganme entonces esta sanción si es política la comisión de ética lo ha hecho para preservarnos porque no se les ha sacado de los colegios casualmente a quienes tienen sentencia por terrorismo porque se les ha encontrado influyendo en los estudiantes ¿acaso no sabemos que con inteligencia han ellos hecho la promesa de infiltrarse en sindicatos en los conflictos sociales en el ministerio público en el poder judicial el propio presidente ex presidente del poder judicial lo dijo nosotros tenemos aquí sentenciados por terrorismo y no podemos sacarlos se han infiltrado porque esa era su estrategia primigenia y nosotros vamos a seguir siendo bobos por favor mientras ellos se organizan a nivel internacional ¿qué han tenido en Bolivia? organizaciones vinculadas a ascender luminoso se presentaron en sesión de la comisión de derechos humanos en Bolivia han acusado al estado peruano los vamos a tener que indemnizar nuevamente acaban de acusarnos como estado estado somos todos nosotros por si acaso algunos creen que no ¿y quién es? Movadef Asociación de Familiares de Presos de Políticos Afadek Ratio URIS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrado el 13 de febrero 2019 en Sucre Bolivia nos han acusado y no le avisaron al estado peruano para que mandara un procurador para defendernos ya estamos acusados vamos a tener que indemnizar ¿y por qué? porque supuestamente los hemos perseguido por el tema del destruido cementerio el mausoleo de Comas pero el mausoleo de Comas estamos acusados ahora vamos a tener que indemnizarlo ¿no? ¿por? ¿qué nos acusan al estado peruano? por la muerte del señor Manuel Fajardo el abogado de Abimeel Guzmán también de eso nos han acusado el estado va a tener que gastar plata en abogados para defendernos ahora el estado todos nosotros el pueblo peruano tiene que gastar plata en abogados así como tiene que gastar plata en abogados para defendernos de las demandas de las constructoras brasileñas igualito vamos a gastar plata y encima vamos a perder porque vamos a tener indemnizadas como la Lori Berenson indemnizada después que vino acá a acusarnos a querernos secuestrar a matarnos le hemos indemnizado víctima víctima ellos son los que tienen víctimas porque son los que terminan siendo víctimas porque tienen mejores abogados los defensores fabulosos de los derechos humanos que se protegen inclusive con resoluciones como las que han salido derechos humanos de quienes porque no protestan los derechos humanos de esas personas que han sido atropelladas por la dictadura de Maduro con unas camionetas y las han triturado ahí no respetan los derechos humanos muy al contrario y sacan comunicados dan vergüenza diciendo que apoyan a Maduro apoyan a Maduro cuando masacran a mujeres a niños cuando dejan a niños sin vacuna cuando dejan a mujeres que van a dar a luz sin anestesia para poder tener una cesárea eso son la defensa de los derechos humanos que ahora se autoprotegen de quien defienden los derechos humanos de personas que están allí casualmente sufriendo cárcel inclusive injusta no señores la democracia no puede ser boba y si pues tenemos que protegernos hoy se reagrupan tienen nuevas estrategias hoy se van a seguir reuniendo en nuestra cara y la inteligencia no ha hecho nada porque en San Juan del Urigancho ha tenido que estar en el servicio de inteligencia en vez de estar persiguiéndonos a nosotros ha tenido que estar ahí sin embargo van a seguir infiltrándose tienen estrategia tienen defensores tienen dinero porque está mezclado el dinero también del narcotráfico vamos a seguir siendo bobos señores lo que hemos firmado en el acuerdo nacional de que queremos que un país en paz un país con justicia no se va a poder cumplir señora presidenta gracias congresista congresista Marisa García como sabemos esto me pidió interrupción gracias gracias presidente si quería responder a la congresista Luz Salgado presidenta ella dice como tucto quienes piden la libertad no se de quien yo quiero preguntarle a la presidenta a través de ustedes si ella ha escuchado mis declaraciones en su real contexto o ha leído solamente titulares de algunas prensas de los medios de comunicación bueno en realidad nunca he atacado personalmente a la persona pero ahora que me lo acaba de decir yo quiero recordarle que cuando ella se ha presentado constantemente en la salita del CIN a negociar y no dice nada nunca ha sido cesada nunca ha sido procesada nunca ha sido nunca ha sido el código de ética presidente y eso hay que tener autoridad moral para atacar o calificar a otra persona congresista Salgado que lamentable señora presidenta que este señor al que ya no voy a mencionar ahora niegue lo que ha dicho en varias oportunidades pero lo peor es que trate de insinuar algo que no es cierto y por eso he pasado ocho años en el poder judicial porque casualmente fui acusada por Vladimir Montesino señor si usted no lo sabe y nunca hice negociaciones nunca recibí plata nunca me vieron a mí a solas si de algo me tengo que enorgullecer es que más bien le di la contra en muchísimas cosas así que usted no me va a tratar de embarrar como siempre la izquierda ha tratado de embarrarme yo he pasado señor por el poder judicial y no han podido casualmente decir absolutamente nada porque no tuve nada que hacer en ningún tipo de negociación para su información pero siga usted machacando que esa es su forma de defenderse aunque usted si defiende siempre terrorista señor toda la vida usted ha defendido terroristas y con el terrorismo señora presidenta nunca así me tengan amenazada cogresista para terminar sí para terminar señora a mí no me van a asustar con ese tipo de chantajes y acusaciones que siempre la ponen en las redes pero lo que no van a encontrar nunca es un video casualmente de luz salgado recibiendo plata jamás lo van a encontrar señora presidenta y siempre voy a luchar contra el terrorismo así me quieran acusar de lo que quieran acusarme siempre voy a seguir luchando contra el terrorismo y voy a seguir advirtiendo porque lo que no les gusta es que les digan que ellos tienen estrategias a largo plazo y lamentablemente el estado peruano no se está cuidando de todos ellos gracias congresista garcía la presidenta es evidente que ningún peruano está de acuerdo o ha olvidado los actos de terrorismo suscitados en muchos décadas atrás sin embargo los actos más refugiables de la historia peruana que todos recordamos son las muertes que bien se han mostrado en la pantalla es cierto pero también es cierto que nos rige un estado de derecho y está en la constitución precisamente el reglamento del congreso que tiene rango de ley el reglamento de ética y el código de ética parlamentaria ninguna de esas normas prohíbe que uno de los congresistas contrate personal que haya cumplido una sentencia condenatoria como es el caso que se le acusa a la señora Foronda si ya han cumplido la sentencia condenatoria se supone que nosotros hemos hecho leyes para reincerner a la sociedad a aquellas personas que han cumplido una sentencia por ende ¿por qué creemos que la persona no se habría redisertado a la sociedad? ¿hay alguna prueba al respecto que la vincule que no se redisertó a la sociedad peruana? no defiendo a los terroristas pero quiero ser justa y equitativa ¿por qué vamos a sancionar a una persona que el propio congreso de la república teniendo filtros para revisar aceptó la contratación? o sea ¿por qué la culpan a ella únicamente? tendríamos que revisar la contratación de todos y sancionar administrativamente a quienes están en la planilla revisando a quienes se contrata o a quienes no se contrata ahora hay otro hecho muy cierto que no ha sido valorado y que no lo he escuchado entre ninguno de los colegas parlamentarios la propia RENIEC restringe los derechos de los sentenciados pero una vez que se ha cumplido la sentencia esa RENIEC levanta el registro y dice que la persona no tiene restricción alguna si no hay restricción alguna ¿cómo podríamos culpar a una persona que cuando contrató decía que no tiene antecedentes penales? la legislación que se ha hecho mención en el informe de ética es una legislación posterior que ahora sí prohíbe la contratación pero en aquel momento no hubo dolo seamos justos seamos equitativos no veamos únicamente al adversario como un enemigo político porque eso trae consecuencias recuerden bien lo que pasó con Díaz Canseco luego tuvieron que indemnizarlo con una suma millonaria de repente pasará conmigo por la indemnización injusta que me pusieron pasará con la señora Foronda ¿eso queremos? pasó también con la señora Luz Salgado y con la señora Marta Chávez ¿queremos eso? ¿queremos sacar de nuestras arcas del bolsillo y pagarle 3 millones 4 millones a una congresista por una sanción? arbitraria no pues miramos a todos con una misma vara no seamos tan injustos hoy hemos escuchado invocar el artículo 25 del reglamento en este parlamento donde dice que no se le puede votar a ningún congresista en tanto no sea sentenciado con una sentencia firme y consentida sin embargo ¿qué hicieron con Kenji Fujimori? lo sacaron sin sentencia sin nada entonces no miramos solamente con una vara para este lado y con la otra y con la otra para el lado de acá pido señores en este momento invocando el artículo 14 del reglamento de ética del congreso para concluir que se modifique la sanción que regrese el informe a la comisión de ética para una amonestación recuerden que no bodolo y que nadie ningún peruano que está aquí sentado en el parlamento creo que secunda los actos de terrorismo muchísimas gracias